Si antes de irte a dormir pones a cargar tu iPhone y en la mañana siguiente no prende, ¿qué debes hacer? Bueno, esto me pasó a mí en estos días y casi me muero porque es lo que normalmente hago. Me acuesto a dormir, pongo a cargar mi teléfono y en la mañana siguiente está con full pila. Ahora, ¿qué me pasó? Porque esta vez no prendía. Casi de verdad me da un infarto, no tenía ni un mes con el teléfono y me asusté. Dije, no puede ser, ya lo dañé, ¿qué voy a hacer? Está súper nuevo, de verdad, me llega un mes. Y estaba súper preocupado. Por lo que, nada, me dirigí a una tienda Apple acá. Antes, obviamente, pues verifiqué que era que, no sé, no hubiese cargado, se cambió el cargador, lo que sea. Lo conecté en distintos puntos de la casa. Luego, le daba los botones de todas las maneras posibles para reiniciar el teléfono, para prenderlo, para nada, pero no reaccionaba. Estaba muerto mi teléfono, estaba muerto de verdad. Al llegar a la tienda, el chico que me atendió me preguntó que qué era lo que había pasado, le expliqué y toda la cosa. Y me dijo que, ah, no, tranquilo, eso se resuelve súper fácil. Y yo me creí que, ¿qué? Literalmente presionó nuevamente los botones, casi que igual como yo los había presionado durante toda la mañana. Y prendió, el teléfono prendió, quedé como estúpida, cara de payaso. Me explicó que era un nuevo error que tenía el software, que había que esperar que se actualizara para corregirlo. Pero que como que se sobrecarga mientras los dejas cargando, pues. Y todo el mundo piensa que su teléfono murió, pero en realidad no ha muerto. Y me dijo que la manera de solucionarlo era presionando el botón de subir volumen, bajar volumen y luego dejar presionado el botón de encendido durante un rato. Y el teléfono prendía. Pero en ese orden, subir volumen, bajar volumen y luego dejar el botón de encendido presionado durante un rato hasta que el teléfono prendiera. Si en caso de que estás en tu casa, lo intentas y no reaccionas, ya pues acude nuevamente a un centro donde te puedan ayudar con este problema. Y ya solo era un dato que quería dar por si en algún momento eso les llegaba a suceder. Y nos asustaron tanto como yo, pensando que su teléfono no iba a sobrevivir un día más. Así que adiós. ¡Gracias!